Mi pequeña viuda, el mortero de una casa, cararé sin parar una canción que me conoce mientras veo qué te pasa que en el tan consciente, tan hermosa, es difícil de encontrar la primavera, llega con dificultad que no huele a hierba y en las alceras puedes sentirse hay un cierto amor en la ciudad después del trabajo, la conviviencia es un mujer con los mismos y los chistes pero ella ríe una y otra vez, se va a pasear si he tratado por una niña, el mortero de un mundo es un frío agregada la primavera, llega con dificultad pero huele a hierba y en las alceras puedes sentirse hay un cierto olor, un cierto olor amor hay un cierto olor amor en la ciudad y hay un cierto olor, un cierto olor, un cierto olor y ahora mismo, en las alceras, toldos que en la ciudad que se ha desvielos de la ciudad y ahora mismo, en las alceras, laterales son succeeding pero tú es lo que yo creo que hay un buen hecho con la plana Gracias por ver el video.